Con las alas de cochino, troma de cochino, orejas de cochino, culo de cochino, cerebro de cochino, ¡Cerno, etnócrata, que lo hizo feo! ¡Cerno, etnócrata, que lo hizo! ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Vuelven el miedo y los cambian duro! ¡Pinches putos cerdos! ¡Pinches putos cerdos! ¡Que se vayan a la verda! ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Vuelven el miedo y los cambian duro! ¡Pinches putos cerdos! ¡Pinches putos cerdos! ¡Pinches putos cerdos! ¡Que se vayan a la verda! ¡Pinches putos cerdos! 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 ¡Pin vichos putos cerdos que se vayan a la verga vichos putos cerdos, vichos putos mierdas vichos putos cerdos que se vayan a la verga ¡Gracias!